De la Asamblea Nacional Constituyente, aquí en Caracas, nos trasladamos hasta Aragua. Allí está el Presidente de la República. Veamos. ¿Estamos en vivo? Ah, bueno, nos han sorprendido. Estamos en vivo. Un saludo a toda Venezuela. Hoy es un día bueno, bonito, feliz. Jueves, jueves de trabajo, jueves de economía, jueves 21 de septiembre, anótenlo. 21 de septiembre de 2017. Va el año, mira, cabalgando hacia la recuperación, hacia la paz, cabalgando hacia la consolidación de nuestra Venezuela bonita. Un saludo a toda Venezuela. Hoy estamos en jueves de economía. Vamos a tener una buena jornada. Y quise venir hasta Maracay. Aquí estoy en Maracay, con el Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aysami, la primera combatiente, con la Constituyente, Erika Faría. Anuncio que he nombrado a Erika Faría, Ministra del Poder Popular para la Presidencia de la República. Desde hoy ha tomado ya las riendas de la Presidencia de la República. Ha recibido la autorización expresa de acuerdo al reglamento del Estatuto Ley de la Constituyente para asumir el cargo de Ministra de la Presidencia, como así el Poder Constituyente lo ha establecido en el Estatuto. Así que tiene autorización. Sigue siendo constituyente del pueblo y va a cumplir funciones como ministra como debe ser. Ojalá así quede en la nueva Constitución. Ver que cualquiera pueda, inclusive en el régimen político de otros países, para ser ministro hay que ser parlamentario. Pudiera ser un régimen ahí mixto, donde los parlamentarios puedan ser ministros y puedan ser autorizados, porque precisamente en estas instancias están, bueno, los cuadros políticos del país. Así que bienvenida, querida hermana, compañera, ministra. Y también estoy acompañado de nuestra ministra de Turismo, ministra del Poder Popular, Marlene Contreras, porque estamos en un día muy especial del turismo nacional. Aquí está la gobernadora al mando, Carilberto, siempre sonriente y activa. Y nuestro compañero, luchador, líder de Aragua, asumido en liderazgo de nuestro pueblo, general de la patria, Rodolfo Marcos Torres. Ya vamos a hablar de algunas tareas que al llegar hace unos minutos le he entregado y sé que las va a cumplir en función del bienestar del pueblo. Estamos entonces en un día muy especial. Aquí ustedes nos ven. Estamos en el Hotel Maracay, hotel histórico de esta ciudad. Hotel histórico del país. Construido en 1956 por mi general Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Con una arquitectura de premio mundial. Una belleza verdaderamente. Ustedes lo van a observar ahora, en los videos que tenemos. Bueno, muy pendiente. Este hotel fue inaugurado en 1956. En las obras públicas de una Venezuela pujante, con un ingreso público en expansión, con un ingreso petrolero en expansión, y con un proyecto de país que el general Pérez Jiménez había levantado. Más allá de las críticas que se pueden hacer del tipo de régimen político que él dirigía. Lo cierto, y te quedará para siempre, es que tenía una visión estructural del país. Y eso es muy importante, tenerlo en claro. 1956. Estábamos conversando con el vicepresidente ejecutivo. El arquitecto constructor, un arquitecto que estuvo al frente de la construcción de las academias militares, del paseo de los próceres, que por concepto de Pérez Jiménez, unía, como unió, y une hoy todavía, dos vidas. La vida militar, la vida académica militar, la vida de la doctrina, de la disciplina, del honor militar, en las academias, a través del paseo de los próceres, los próceres de la república, la unía con la Universidad Central de Venezuela. Y la Universidad Central de Venezuela, el centro de los saberes y las luces del país. ¿Qué concepto? Nadie ha tenido ese concepto. Lo tenía Pérez Jiménez, y lo llevó Malaucena. Y lo dice un socialista, un revolucionario como yo. Nombre de izquierda. De toda la vida, desde que nací, desde el vientre de mi madre, ya era militante izquierdista, revolucionario. Pero, hay que reconocer los hechos de la historia. Y este hotel viene de esa herencia. Nosotros estuvimos en este hotel, tengo que recordarlo, porque siempre los recuerdos nos brotan. En 1997, ya el hotel estaba semidestruido, abandonado. Hotel del Estado, hotel público. Estaba semidestruido. Y... Vinimos aquí, con el comandante Chávez, octubre de 1997, a un salón que queda allá abajo. Marlene me decía, Salón Aragua. Y en ese salón, tuvimos una jornada de todo un día, un sábado fue, para buscar el nombre, el concepto del movimiento político electoral, que iba a llevar a la presidencia de la República, el comandante Chávez. Recuerdo que, luego de consultas, encuestas y debates, se acordó dos nombres probables. Un sábado, para el lunes inmediato, creo que era 18 de octubre, ese lunes, ahora lo buscamos en el calendario, 18 de octubre, creo que caía, de 1997, proceder a inscribir, a solicitar el nombre, para la inscripción de ese movimiento. Todo esto hay que escribirlo, es la historia. Sábado, y acordamos dos nombres, secretos. El primero movimiento, Todos por la Patria. Todos por la Patria. Y el segundo movimiento, Patria para Todos. La gente tiene que saber. En la noche de ese día, luego tuvimos una reunión privada, con el comandante Chávez. Y el comandante Chávez, sacó un libro. Sacó un libro, sobre las repúblicas. Y nos explicó, que había sido la primera república, la segunda república, la tercera república de Bolívar, y luego la cuarta república, de la traición, que se impuso en 1830. Y que era necesario, que viniera la quinta república. No nos dijo más nada. Después sucedió lo que sucedió. Se nombró una comisión, donde estaba el comandante Chávez, de cinco personas, William Lara, William Izarra, el compañero Omar Mesa Ramírez, que en paz descanse, y Cilia, Cilia Flores. Y se le dio la responsabilidad, de tomar la decisión, a última hora, de cuál iba a ser el nombre, para que no nos robaran el nombre. Y sucedió, el lunes, en la mañana, el secretario general, de lo que había sido, el antiguo causaje, Pablo Medina, nos robó el nombre, inscribió patria para todos. Se había enterado. Bueno, nosotros inmediatamente, comandante Chávez, dijo, esto se va a llamar, el movimiento, quinta república, porque vamos a la quinta república, que será la república bolivariana. Sábado, 18 de octubre. Correcto. Ahí está. Tengo, tengo buena memoria, el lunes era 20. El lunes 20, metimos los documentos, de inscripción. 1997, 20 años después, con el nuevo desencadenante histórico, con el mismo espíritu revolucionario, estamos aquí. Quiero darle las gracias, para la inauguración, de este hotel, reinauguración histórica, de este hotel, hemos contado con, el trabajo de una empresa, estadounidense, que tiene también sede en Venezuela, una empresa de los Estados Unidos, la empresa Marriott, la cadena de hoteles Marriott, gracias a la cadena de hoteles Marriott, en una asociación estratégica, 70-30, en una asociación ganar, ganar, hoy puedo decir, entrego el hotel Maracay, para el disfrute del turismo nacional. Así que, aquí vine pues. Esta es una de las habitaciones, 155 habitaciones, más de 300 huéspedes, vamos a poder aceptar, en este hotel, forma parte del Plan Nacional, de Desarrollo del Turismo, Ministra, la felicito, felicitaciones Tarek, felicitaciones compañeros, hace dos años, firmé, el convenio estratégico, con Marriott, y de las ruinas, hemos levantado, este hotel, felicidad Maracay, felicidad Estado de Aragua, dejo reinaugurado, el hotel histórico, desde esta habitación, gracias Venezuela, por la oportunidad, continuamos, y doy el pase, al periodista, de guardia, de venezolana de televisión, mientras nos vamos, caminando, hasta, el set, construyendo, construyendo patria, adelante. Así es presidente, muchísimas gracias, por el contacto, acá, desde el hotel, Marriott Maracay, que es importante destacar, fue inaugurado, en el año 1956, diseñado, por el arquitecto, Luis Malauzena, quien, hoy, pues, es honrado, por parte del ejecutivo, venezolano, que hoy, entrega, al pueblo venezolano, esta obra arquitectónica, importante, para el turismo, de toda la nación, importante, hacer referencia, 60 años, de existencia, en el icono, de la sociedad, aragüeña, en este hotel, Marriott Maracay, donde cuenta, con, 155, cómodas habitaciones, para todo, el disfrute, además, albergado, importantes, eh, eh, personalidades, del mundo, político, del mundo, del entretenimiento, artistas importantes, de la talla, de Cantinflas, Alfredo Sáenz, Rocío Dulcar, Juan Gabriel, también Rafael, Armando Manzanero, entre otros, y distintos, deportistas, de escala internacional, y nacional, que también, estuvieron albergados, en este espacio, que, ha sido recuperado, por la revolución, desde las ruinas, se ha levantado, el hotel, Mario Maracay, como lo destacó, el presidente, de la República, Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta participación, que tiene, en la reinauguración, de este espacio, recreativo, para todo, el país, también, es importante, hacer referencia, son 110 habitaciones, estándar, quines, 25 habitaciones, estándar, doble, 10 suites, de terraza, 6 suites, vista, también, del golf, y, vale la pena, resaltar, que tiene, tres suites, de vista, del parque, una suite presidencial, en total, son 155 habitaciones, como hacíamos, referencia, allí, en pantalla, el presidente, de la República, Nicolás Maduro, junto al vicepresidente, ejecutivo, también, se encuentra, el candidato, del gran polo, patriótico, Rodolfo Marco Torres, la gobernadora, de la entidad, y, demás autoridades, que se encuentran, acá, en el marco, de, la reinauguración, del hotel, Marriott Maracay, que, están, estamos disfrutando, en, este instante, vale la pena, resaltar, que hay otras áreas, de esparcimiento, de recreación, para el disfrute, de todos los aragüeños, de todos los venezolanos, para hacer turismo, importante hacer referencia, en frente, de, el, reconocido cerro, del hotel Maracay, un espacio, donde también, se hace la recreación, y, para la diversidad, vegetal, van a, establecer obras, sociales, para el beneficio, de toda, la población, donde además, se generan, importantes empleos, más de 450 empleos, indirectos, y, más de 120 empleos, directos, se generan, en, esta importante, obra, del ejecutivo nacional, que entrega, al pueblo, aragüeño, allí vemos, al presidente, de la república, golevariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que está haciendo, actos de presencia, está saludando, a, la población, presente, fíjense, que, el convenio, fue suscrito, el 24 de agosto, del año, 2015, bajo, la modalidad, de sociedad, mixta, la duración, es de 30 años, renovables, por 20 años más, de acuerdo a información, que suministrar en su momento, el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami, el inicio de la obra, fue el 15 de septiembre, del año, 2015, y, la presentación, de la habitación, de la habitación modelo, fue el 2 de junio, del año, 2016, se colocó sistema, de aire acondicionado nuevo, que antes no poseía, allí, vamos a escuchar, al presidente, de la república, Nicolás Maduro, no sé si tenemos sonido, un gran saludo, nuevamente, imágenes, portentosa, me alegra mucho, estar aquí, y ver la realización, de lo que fue un sueño, recuperar, el histórico, Hotel Maracay, en alianza, con una empresa, privada internacional, porque, es una línea, trazada, de la inversión extranjera, de la inversión, internacional, en Venezuela, una línea económica, muy clara, del plan de la patria, y de la agenda, económica, bolivariana, de los 15 motores, una línea, muy clara, de asociarnos, con los mejores, del mundo, si los mejores, del mundo, vienen de Estados Unidos, bienvenido, si vienen de Europa, bienvenido, si vienen del Caribe, de América Latina, bienvenido, buscar la asociación, estratégica, para el desarrollo, del turismo, como un gran motor, un gran motor, de la economía, interna, nacional, porque, ya con este hotel, se suma, a la cadena de hoteles, para prestar servicio, al turismo nacional, y crear nuevos servicios, con la belleza, que tiene la naturaleza, de esta región, del país, de Maracay, del estado de Aragua, es una fuente, de creación, de empleo, directo, indirecto, pero además, es una fuente, de creación, de riqueza, que va sumando, todo va sumando, una asociación, 70-30, como debe ser, en el turismo, el turismo, está abierto, a grandes inversiones, a buenos, y grandes proyectos, recuperar, infraestructuras, servicios turísticos, como estos, es clave, y construir, nuevos servicios turísticos, esa es una línea, maestra, yo quisiera, que la ministra, Marlene Contreras, que, lleva la rectoría, en la agenda económica, bolivariana, del motor turismo, nos hiciera, algunos comentarios, muy importantes, porque, este año, como el año pasado, tenemos que hacer, que el motor turismo, sea, uno de los, puntales, del crecimiento económico, de la creación, de empleo, además, de una sociedad, que, tomó, el derecho, de la recreación, como tal, como un derecho, la recreación, en Venezuela, es un derecho, un derecho social, un derecho cultural, un derecho humano, pero, además, sin lugar a duda, es el turismo, uno de los, grandes fuentes, tiene que ser, cada vez más, cada día que pase, una de las grandes fuentes, para captar divisas, convertibles, divisas, para captar, euros, yuanes, etcétera, etcétera, para captar divisas, ¿para qué? Para que esa riqueza, podamos invertirla, en el desarrollo social, económico, tecnológico, de nuestro país. Compañera ministra, por favor, Marlene Contreras, vamos a dar un aplauso, a la compañera ministra, de turismo. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, a todo el pueblo, del estado de Aragua, buenas tardes, a todo el pueblo, de Venezuela, yo lo quiero felicitar, a usted, presidente, porque usted, ha sido ese motor, de los motores, de la agenda económica, bolivariana, quiero felicitar al vicepresidente Tarek, porque esta es una iniciativa del vicepresidente Tarek, y luego, con el apoyo del vicepresidente, y con el enlace que había hecho con la cadena Mario, a través del consejo de economía productiva, nosotros hemos logrado conectarnos, y trabajar como una familia, yo le digo, a los muchachos de la cadena Mario, que ya son parte de Mintur, y tenemos dos proyectos también, que es, el del hotel Benetur Orinoco, y el hotel Benetur Valencia, que próximamente, el próximo año, lo vamos a tener tan bello, como este hotel, de Maracay, más bello, eso es verdad, presidente, yo les exigí, yo, realmente, hice un recorrido, por todas las instalaciones, yo quiero felicitar a la cadena Mario, porque esa es la muestra del compromiso, de la empresa privada, que cree en el país, que quiere invertir en el país, y sobre todo, un país tan bello, como es Venezuela, que tiene tanto potencial, que tiene tantas oportunidades, y que a través de la agenda económica bolivariana, lo que se abren, es una gama, de opciones, oportunidades, para el desarrollo, en un sector tan bonito, y tan importante, como es el turismo, yo digo que el turismo, es apasionante, y presidente, si le puedo contar, yo ayer estuve en Maracaibo, y realizando varias reuniones, con empresarios, y son muchos los empresarios, nacionales e internacionales, que quieren invertir en Venezuela, que creen en Venezuela, y bueno, son muchos los proyectos, que nosotros hemos recogido, para darle al turismo, ese impulso, como motor de desarrollo económico, como la alternativa al petróleo, y yo estoy convencida, que el turismo, es el petróleo, que no se acaba, que el turismo, es el que nos va a traer las divisas, para el desarrollo económico, del país, muy bonita esa frase, el turismo, es el petróleo, que no se acaba, tenemos que convertirnos, en una potencia turística, Venezuela lo tiene todo, todo lo tiene, lo primero que tiene, es un pueblo hermoso, noble, bondadoso, solidario, alegre, es lo más grande, que tenemos, un pueblo, que debe prepararse, tenemos que preparar, Marlene, con el ministerio, de información y comunicación, toma nota Ernesto, toma nota camarada, tenemos que preparar, al pueblo, para que el pueblo, brinde el mejor servicio, en ciudades y pueblos, del país, tenemos que preparar, a la niñez, a la juventud, en las escuelas, construir una cultura, del turismo, nacional e internacional, ya lo construimos, como derecho, ya lo tenemos definido, como línea estratégica, de desarrollo, alternativo al petróleo, ahora hay que construir, todo lo que tiene que ver, con la cultura, la educación, para que todas las zonas, del país, desarrollen, su potencial, turístico, de acuerdo, a las condiciones, que se tienen, Aragua es una región, turística, por excelencia, detrás de esta montaña, están las playas, más hermosas, que se conozcan, yo me la pasaba, en el parque, Henry Pitié, en la playa, siempre me la pasaba, en Cata, Catica, Cuyagua, Choroní, El Playón, toda esa zona, la gente llega, y lo que consigue, es un pueblo, alegre, tocando tambor, bailando, jugando dominó, jugando pelotica, y goma, jugando, béisbol, etcétera, etcétera, y además, playas, de primer nivel, del mundo, aquí mismo, pues, cuantas cosas, tenemos que ofrecer, cuanta oferta, turística, tenemos, si vamos al sur, del país, tenemos al Orinoco, el Caroní, la Gran Sabana, el Amazonas, que más quiere, si vamos al centro occidente, tenemos los llanos, hermosos llanos, de Venezuela, hoy yo iba a Portuguesa, a iniciar la cosecha de arroz, pero nos cayó, la mamá de los palos de agua, palos de agua, no permitió que entrara la nave, entonces, de Portuguesa dije, como teníamos un pase, le dije a Tarek, me voy para Maracay, quiero estar en Maracay, para ser testigo, y protagonista, de esta inauguración, del hotel histórico, Hotel Maracay, bueno, yo quisiera que el Vicepresidente Ejecutivo, que está al frente, del Consejo Nacional de Economía, también me hiciera algunos comentarios, porque él fue, como gobernador, Carilberto, gobernador al mando, compañero Rodolfo Marcos Torres, próximo gobernador del Estado de Aragua, general de la patria, él fue, compañero Tarek, como gobernador, que en el año 2015, se me acercó, y me hizo la propuesta, y apenas me hizo la propuesta, de la alianza con Marriott, 70-30, y la inversión, y todo lo que había que hacer, yo le dije, aprobado, vamos a hacerlo Tarek, y lo vamos a ver hecho realidad, Tarek, el Aysami, Buenas tardes, presidente, saludos para usted, para todo el pueblo de Venezuela, en efecto, hace dos años, exactamente, fue un 15 de septiembre, que iniciamos aquí, junto con, este sector, de empresarios, del área hotelera, son venezolanos, quiero saludar, al señor Walter Estipa, no nos pudo acompañar, pero mañana se incorpora, la jornada, de trabajo, mañana vamos a instalar, el Consejo Nacional, de Economía Productiva, aquí en el hotel Maracay, y está también, el gerente general, Juan Carlos Palacio, ahorita le vamos a dar la palabra, que tiene unas anécdotas, bonitas, por él es maracallero, de este hotel, este hotel, es un emblema, presidente, aquí está el alcalde de Maracay, del municipio Girardot, Pedro Bastida, y los además alcaldes, aquí cuando venimos, presidente, recién, electo gobernador, en el año 2000, el 2012, inspeccionamos, estas instalaciones, de verdad daba dolor, estaban, eran unas ruinas, como usted, describió hace rato, y, empezamos a trabajar, la idea, de ver, cómo recuperar, este símbolo, aragüeño, y ahora símbolo nacional, este hotel, es patrimonio histórico, de la nación, no, es una, es el arquitecto, Luis Malaucena, quien lo, dibujó, lo diseñó, además, presidente, una anécdota también, Malaucena, es el que hizo, el teatro de la ópera, de Maracay, el tom, es también, de Luis Malaucena, o sea, ya recuperamos, las dos obras emblemáticas, de Malaucena, con la inauguración, hoy, del hotel Maracay, hemos reivindicado, la memoria arquitectónica, de Malaucena, y, iniciamos, hace dos años exactamente, por estos días, con el apoyo, de Pedro, con el apoyo, del equipo de trabajo, Giovanni, el arquitecto, a quien, hacemos un reconocimiento público, recuperamos, la memoria, histórica, y los planos originales, de este hotel, y, una de las orientaciones, que, quisimos hacer, es, restaurar, remodelar, y, reinaugurar, no cambiamos, la estructura, original del hotel, por eso, tiene, el campo de golf, a nuestras espaldas, las piscinas, son las mismas piscinas, inauguradas, en 1956, claro, evidentemente, ya recuperadas, nuevas áreas, tiene restaurantes, café, café lobby, tiene un gimnasio, salones, de conferencia, va a ser un símbolo, ahora, del turismo nacional, recuperado, por la revolución, yo lo decía, hace rato, este hotel, fue cerrado, en la cuarta república, y ahora, en la quinta república, lo hemos recuperado, y reivindicamos, también, el nombre, de la quinta república, que nació aquí, en este hotel, con la historia, que nos acaba, de contar, el presidente Maduro, por lo tanto, nos sentimos orgullosos, presidente, agradecido a usted, por el apoyo, es una inversión privada, de la cadena Marriott, sin embargo, el apoyo, del gobierno nacional, para la firma, de esta alianza estratégica, y es un mensaje, para el sector productivo nacional, ahora, vamos a, acelerar, la capacidad, de alianzas estratégicas, de inversión, en el área, turística, y a todos los, que quieran, invertir, a todos los, que quieran, traer inversión, a Venezuela, ahora, en el marco, de la asamblea nacional, constituyente, una de las leyes, que el presidente Maduro, presentó, el pasado, 8 de septiembre, el pasado 7 de septiembre, fue la ley, de inversión, extranjera, que protege, y promueve, y estimula, este tipo, de inversión, como la que hemos hecho, en el hotel Maracay, somos protagonistas, de esta nueva etapa, de alianzas estratégicas, para el desarrollo, para el desarrollo, sustentable, verdadero, postpetrolero, esta es la nueva era, postpetrolera, el hotel Maracay, es el primer hijo, de la era, postpetrolera venezolana, un buen concepto, una buena definición, así vamos nosotros, construyendo, los conceptos, la visión, la acción, y los resultados, es un circuito virtuoso, concepto, visión, acción, resultado, es una metodología, de planificación, estratégica, y con el resultado, se enriquece, la visión, el concepto, y se pasa, a un circuito, virtuoso, superior, todo esto, debe nosotros, motivarnos, por ejemplo, esta alianza, es con una cadena, de los Estados Unidos, Marriott, bienvenida, yo quiero, inversionistas, de Estados Unidos, en todas las áreas, la tecnología, el petróleo, el gas, la petroquímica, el turismo, todo, nosotros queremos, a los Estados Unidos, y queremos, a los inversionistas, también, tenemos buenas relaciones, muy buenas relaciones, y resultados, de trabajo, auspiciosos, más allá, de lo que ustedes saben, que no, lo voy a nombrar aquí, más allá de eso, somos un país, confiable, donde la inversión, está asegurada, yo quiero hacer un llamado, le acabo de decir a la ministra, tenemos varios proyectos, tenemos varios proyectos, turísticos, como dice Walter Martínez, el mejor programa, de la televisión mundial, con su permiso, tenemos varios proyectos, en pleno desarrollo, pero hay uno también, que yo estoy, así como el Hotel Maracay, yo estoy, y, 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 terminarlo, y que sea, símbolo, de la nueva etapa, post petrolera, y, y ese proyecto, es el Hotel Humbold, en la montaña, de Guaraira Repano, en el Pico Humbold, ya casi, está listo, también de los años cincuenta, casualidad, o qué causalidad será, también de los años cincuenta, está listo, ya estamos en la etapa de cerramiento, y me dice, me dice el constituyente, Juan Francisco Escalona, que en diciembre está listo, yo le he dicho a la ministra, que llame una ronda de negocios, en el Ministerio de Turismo, porque yo quiero hacer, una alianza, con un inversionista mundial, para administrar, y llevar adelante, el Hotel Humbold, que ya lo tenemos listo, recuperado, si Mario quiere venir, bienvenido, el Meliá quiere venir, bienvenido, Marcos Torres Company, bienvenido, en el Estado de Aragua, correcto, bienvenido, yo les hago el llamado, a los inversionistas, y así se los hago, a través de la ministra de turismo, vengan, vengan, Venezuela tiene una infraestructura de turismo, bellísima, y además tenemos nuevos proyectos, la tortuga, esa es otra ronda de negocios, que vamos a convocar, ya tenemos el proyecto de la tortuga, como proyecto, ecológico, natural, eso sí, la tortuga va a ser, una zona económica especial, donde se va a cobrar todo, en divisas internacionales, bueno, habrá planes especiales, para que puedan ir, a aquellos trabajadores, destacados del país, quizás como un premio, a algunas parejas que se casen, como un premio, pero, la tortuga, es como la faja petrolífera del Orinoco, es para producir divisas para el país, la tortuga tiene el tamaño de aruba, ya tenemos el proyecto, el desarrollo sustentado, sustentable, no contaminante, ecológico, y que usted vaya, a esas playas, y vaya, a la naturaleza, a sentirse que está en el inicio, de la vida, en el Edén, en el paraíso, en la tierra, Venezuela es el paraíso, en la tierra, el Hotel Mare Mare, es una cadena francesa, correcto, el Hotel Mare Mare, el proyecto especial, de Mochima, que ya está muy avanzado, es un proyecto, un proyecto súper especial, las nuevas ofertas turísticas, los proyectos especiales, de los roques, con mucha fuerza, retomar los roques, bueno, Venezuela lo tiene todo, los proyectos especiales, con vista al sur, con vista, a los tepulles, de la gran sabana, todo esto, es para producir, la riqueza que el país necesita, y seguir construyendo, la Venezuela potencia, la Venezuela turística, que necesitamos, y que necesita, el futuro del país, voy a dar la palabra, a, Juan Carlos Palacios, gerente regional, de la cadena Marriott, para que nos dé sus impresiones, y su testimonio, bienvenido, Juan Carlos Palacios, Buenas tardes, señor presidente, primera dama, señor vicepresidente, Karim, señor Marco Torres, ministra, nuevamente nos conseguimos, ahora, en esta belleza de hotel, la anécdota, que alude, el señor vicepresidente, fue que, el día, que nos entregaron, el hotel, para remodelar, mi mamá, nació en Maracay, y, nos traía, este hotel, de chiquitos, y nos bañábamos, en esta misma piscina, entonces, yo dije, en esa oportunidad, sería un sueño, el momento, que nos podamos, volver a bañar, en la piscina, no lo he hecho todavía, porque hemos estado, trabajando para abrir, pero mañana, me voy a echar, mi primer chapuzón, eso, eso va seguro, y celebrar, pues, esta maravillosa, maravilloso logro, que, de verdad, con la ayuda, del arquitecto Giovanni, la gobernación, de verdad, ha sido, un aporte, maravilloso, para nosotros, desde los momentos, del vicepresidente, del gobernador, en su momento, hasta, la gobernadora, en cargo, a cargo, en este momento, sin ustedes, obviamente, no hubiésemos podido, lograr, este, esta hazaña, no puedo, dejar, afuera, nuestros trabajadores, nuestros, anfitriones, como les decimos, en Marriott, porque son anfitriones, de, de que han hecho, un trabajo, sumamente, impresionante, para llevar, estas instalaciones, a como las ven, en este momento, y siempre mejorando, y seguir mejorando, y próximamente, no sé si al presidente, le gusta, el golf, claro, soy experto, ah, bueno, pero, creo que, de verdad, es un orgullo, para mí, como venezolano, antes que nada, de ser parte, de este proyecto, y, darle esto, al pueblo venezolano, que más, que más, eso, de un orgullo, de nuestra patria, así que, si tiene alguna pregunta, bueno, nuestras felicitaciones, y que Dios los bendiga, gracias, y, los reconozca, un aplauso, a estos venezolanos, de bien, gracias, yo creo que al terminar el programa, nos podemos echar un chapuzón, de una vez, con ropa y todo, ¿qué te parece, Cecilia? Mira que estás diciendo, que estás de acuerdo, estás diciendo, ¿verdad? que estás de acuerdo, se han visto casos, bueno, maravilloso, una obra, que solo puede ser calificada, como de, magnífica, una obra, magnífica, hotel magnífico, de Maracay, magnífica, verdaderamente, nosotros estuvimos aquí, en el 97, estaba contando, no sé si me escucharon, octubre del 97, estuvimos aquí, creo que no recordé mal, la fecha, fue el sábado, 18 de octubre, de 1997, o sea, se va a cumplir 20 años ahora, el hotel estaba muy apagado, solamente se mantenía, con algunas habitaciones, con el alquiler de un salón, que tienen grande aquí, de reuniones, Salón Aragua, en el salón, estuvimos desde las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, un taller, lo que es un taller metodológico, se presentó, era una psicóloga, que no recuerdo el nombre, Silvia, una compañera psicóloga, que vivía en Catia, cerca de Telecuba, en la avenida, esta principal de Telecuba, cuartel, la avenida del cuartel, en Catia, en una esquinita hacia allá, subiendo como hacia el edificio del cuartel, y ella dirigió, un equipo de profesionales, porque nosotros, decidimos, el 19 de abril, de 1997, decidimos, el movimiento bolivariano, revolucionario 200, en una asamblea nacional, realizada en Valencia, ir al escenario electoral, de 1998, abandonar el camino, de las armas, de la insurrección, y pasar al camino, de la lucha democrática, pacífica, electoral, lo decidimos, ¿sabes? Con el liderazgo, y la jefatura, de nuestro amado, comandante, Hugo Chávez. Entonces, empezamos, decidimos lanzar, al comandante Chávez, como candidato, y construir, un movimiento político, nuevo, en Venezuela. Entonces, empezamos a buscar, gente nueva, a todo el que quería, un cambio en Venezuela. Y empezamos a pensar, cómo era la estructura, del movimiento, la ideología, etcétera. Y ese taller, recibimos, miren los datos, esto hay que escribirlo, algún día, toma nota, Ernesto Villegas, y ministra, Erika Farías, ahora te toca esta tarea a ti, toma nota, tenemos que reconstruir, todo el proceso histórico, de la revolución bolivariana. Estamos vivos los protagonistas, y tenemos que aprovechar, los recuerdos vivos que tenemos. Aquí recibimos, un informe, de una consulta, que hicieron un grupo de psicólogos, de una gran encuesta, nosotros no sabíamos nada de encuesta, nada. Las encuestas decían, que Chávez tenía un por ciento, dos por ciento. Está bien, pues, sigan creyéndoselo. La encuesta, arrojó, unos resultados increíbles. Nos dijo, que el sesenta y cinco por ciento, de los venezolanos, estaba de acuerdo, que Chávez fuera candidato presidencial. Y que el cincuenta y nueve por ciento, de los venezolanos, estaba dispuesto a votar por él. Nah, guará. Y nos dijo, algunas ideas, nombres, palabras clave. Y allí, de acuerdo a esas palabras claves, Marco, se definió un nombre, dos opciones de nombre, para el nuevo movimiento. El primer nombre, que el que más nos gustaba a todos, se iba a llamar, Movimiento Todos por la Patria. Y el segundo nombre, Movimiento Patria para Todos. Así hacía Chávez todo, lo consultaba, lo estudiaba bien. Oía opiniones. Realizaba metodologías participativas. Así construimos. Esto no se construyó, a partir de un invento, un marketing, una improvisación, no. Bien estudiado, enraizado, a la conciencia nacional. Y de aquí salimos, el sábado, dieciocho de octubre, en mil novecientos noventa y siete, hace veinte años. Yo no había vuelto más nunca. Después sí me enteré que había cerrado. Qué dolor que una cosa cierre. Y después me enteré que estaba en ruinas. Y qué dolor que está en ruinas. Algo que le sirve a la gente, a la república, ¿verdad? Bueno, ese mismo día, cuando ya estábamos llegando a Caracas, Chávez nos llamó, vénganse para acá, y nos fuimos a la casa de esta psicóloga, que no recuerdo el nombre, en Catia. Y estuvimos en la noche, recuerdo que estaba William Lara, estaba Silvia, estaba Omar Mesa Ramírez, que en paz descanse, estaba William Izarra, estaba yo y el comandante Chávez. Y sacó un libro y nos explicó la historia de la primera república, de la segunda república, de la tercera república, la bolivariana, la fundada en el Orinoco, Colombia, la grande. De la cuarta república, que fue la que fundó Páez, cuando dividió y traicionó a Bolívar, mil ochocientos treinta. Y después nos dijo que la próxima república tenía que ser la quinta república. No dijo más. Después dijo, bueno, vamos a nombrar una comisión secreta, que el próximo lunes decida cuál es el nombre del movimiento en secreto, porque si no, nos los van a robar, dijo. Y se nombró una comisión integrada por el comandante Chávez, William Lara, William Izarra, Omar Mesa Ramírez y Silvia Flores. Y así se hizo. ¡Sorpresa! Ese mismo domingo, al otro día, sale en la prensa de domingo para el lunes, se funda el Movimiento Patria para Todos. El fundador es Pablo Medina. Nos robó el nombre. Bueno, está bien. Es nuestro aliado hoy, Movimiento Patria para Todos, nuestros hermanos. Ellos tienen responsabilidad de esto, no los estoy responsabilizando, los queremos y los apreciamos. como hermanos, luchadores que somos. Pero es la historia. Entonces, el comandante Chávez dijo, ¡Ah, así es la cosa! Los vamos a sorprender. Y a las 10 de la mañana del lunes 20 de octubre, el comandante Chávez metió la solicitud en el Consejo Nacional Electoral y públicamente dijo, el Movimiento Revolucionario que vamos a fundar para cambiar Venezuela se va a llamar Movimiento Quinta República. Eso nació aquí, en este hotel. Recuerdos vivos de un pasado de lucha. Bueno, desde este hotel, hoy jueves de economía, hoy jueves de agenda económica bolivariana, voy a darle el pase al estado Yaracuy. Yaracuy, Yaracuy. Allá se encuentra el gobernador Julio León Heredia. Está acompañado de un grupo de inversionistas, también empresarios del campo venezolano. Raúl Antonorsi, presidente de Agroinversiones Los Isleños, ubicada en el estado Aragua. de Albert Urdaneta, propietario de la Hacienda La Trinidad. De César Betancur, propietario de la agropecuaria El Cobijo. De Miguel Antonio Tálamo, propietario de la agropecuaria Austim. De Nelson Rodríguez, presidente de la Asociación de Criadores de Ovinos, Asobovinos. Y de Jesús Arispe, puro hombre, vale, hace falta una mujer aquí. director de Asocabra, Asociación de Criadores de Cabra, Asocabra. Voy a dar el pase porque en Yaracuy se está inaugurando la Feria Caprina y Ovina de Yaracuy 2017. Una feria productiva que se pierde de vista y forma parte de la agenda económica bolivariana del Plan Constituyente de Paz y Prosperidad Económica. ¿Estamos listos? Bueno, vamos adelante. Gobernador Julio León Heredia. Adelante, hermano. Saludos, presidente, en nombre del pueblo de Yaracuy y en nombre de todos los productores que nos acompañan en esta extraordinaria feria Caprina Ovina Yaracuy 2017. Quiero decirle, presidente, que hoy acá tenemos 52 apriscos, son 52 unidades de producción que se han dedicado durante mucho tiempo a tener una genética de alta calidad tanto en lo que es la parte Caprina como es en la parte Ovina. Hoy, esta feria pues, va a tener una duración desde el día de hoy 21 hasta el 24 y bueno, vamos a tener actividades de juzgamiento, de intercambio, de conocer todos los proyectos que están enmarcados precisamente lo que usted decía que es la agenda económica bolivariana buscando alternativas distintas, verdad, las convencionales. Uno de los rubros importantes que podemos decir que presenta una serie de características viables para el nuevo modelo productivo es el área Caprina Ovina. Primero que nada porque es un rubro muy versátil, un rubro que puede ser manejado desde una unidad familiar básica apenas con 20 metros cuadrados hasta de manera extensiva hasta llegar a un gran productor incorpora a toda la población desde la familia el poder popular el consejo comunal los CLAP un pequeño productor un mediano productor y grandes productores el día de hoy estamos mostrando la extraordinaria genética que es un esfuerzo que han hecho estos 52 productores que vienen de distintas partes del país del Táchira de Mérida de Zulia de Lara de Yaracuy en fin de distintas partes para mostrar que efectivamente en el área Capina Ovina hay una alternativa de producción con una mínima dependencia eso es importante decirlo y sobre todo con un alto nivel de rentabilidad la cabra y el ovejo pues tiene la posibilidad de tener dos partos al año de poder tener en poco tiempo producción de carne producción de leche y bueno voy a dejar aquí también al compañero Freddy Bernal porque hemos venido trabajando en conjunto y es un rubro pues que perfectamente dentro de lo que es su cartera dentro de lo que es la responsabilidad del ministerio pues perfectamente se puede llevar a cabo así como el área cunícola como lo decía por su versatilidad por el fácil manejo se incorpora la familia desde un niño ahí tenemos imágenes como en este momento está ordeñando una cabra pues un niño que apenas tiene nueve años y son animales muy dóciles y de alto nivel de productividad Freddy un balance de cómo podemos incorporar todo esto dentro del marco del ministerio señor presidente saludos como usted lo sabe lo hemos venido conversando en el consejo de ministros la necesidad ante la agresión de Trump contra el pueblo de Venezuela de buscar alternativas de proteína animal por eso esta iniciativa de Julio León Heredia es importante estudiarla y replicarla para aplicarla a nivel nacional por ejemplo presidente aquí tenemos varias razas importadas como la raza huay que al mezclarla con la raza West Africa que es que ya tiene 500 años en el país se obtiene una oveja de 40 kilos aproximadamente en 7 meses ¿qué significa eso? si tenemos una buena genética y la mezclamos con razas nacionales mejoramos la genética y tenemos buenos rebaños y como lo hemos conversado aquí con los productores es necesario tener tres niveles presidente un nivel central genético donde se produzcan las madres luego un segundo nivel de grasa reproductora y luego el tercer nivel sería los CLAC ahora importante presidente es entender que este es un proceso donde tenemos que aprovechar la experiencia de estos productores en investigación en seguimiento en control y nosotros como lo hemos conversado presidente desde el Ministerio de Agricultura Urbana vamos a presentar la semana que viene un plan de en la parte caprina ovina cunícola y agricultura urbana así que presidente yo me sumo aquí con Julio León Heredia en esta iniciativa los felicito pero además presidente además de la carne está la leche está el yogur están los dulces en sí es toda una variedad gastronómica y una oportunidad real para construirla desde los CLAC para construirla con el pueblo y por supuesto para construirla entre el Estado y los productores aprovechamos la ocasión presidente todo el apoyo que usted nos ha brindado y aquí siguiendo su lineamiento pues voy a darle el derecho a palabra al compañero Raúl Antonorsi pero queremos en nombre de los productores de Yaracuy el día de ayer en esa extraordinaria jornada de trabajo que tuvimos gobernadores con su persona bueno aquí está el punto de cuenta usted nos aprobó 6.500 millones de bolívares para arrancar el plan integral caprino obrino Yaracuy así que bueno nuestros productores le mandan el agradecimiento y esto nos va a permitir impulsar en primera medida 16 granjas granjas multiplicadoras porque como lo decía el compañero Freddy lo que estamos viendo acá son animales de alta genética tenemos que reproducir estos animales en mayor cantidad y llevarlos a nuestros pequeños productores muchos de ellos necesitan tienen el conocimiento pero necesitan mejorar su genética para incorporar mayor calidad en la producción de carne en la producción de leche voy a dejar con usted aquí a Raúl Antonorsi un poco para que le explique brevemente todo el potencial caprino y posteriormente voy a dejar al compañero Alberto Urdaneta para que hablemos también del potencial que tenemos desde el punto de vista ovino sobre todo para producir carne para el pueblo y lo que usted tanto nos ha indicado no solamente esto nos permite la soberanía alimentaria sino el potencial que tenemos hoy en día real para la exportación pero para ello pues tenemos que cumplir esos tres niveles mejorar nuestro plan genético mejorar las grandes multiplicadoras y por supuesto a nivel de lo que es el nivel primario que son nuestros productores adelante Raúl muy buenas tardes presidente este vicepresidente aquí bueno contento de estar aquí ahorita en Yaracuy con este primer logro de la primera feria Caprina Ovina y con la respuesta de todos los productores nacionales que estamos de verdad poniendo bastante por este país estamos de verdad creyendo y en un proyecto de verdad bien importante pues todos de su de diferentes formas pues hemos poco a poco podido mejorar hemos ven genética aquí de verdad envidiable de verdad que tenemos genética muy buena pero si nos hace falta mucha ayuda nos hace falta ayuda del gobierno central este en toda esta parte tenemos que multiplicar todos estos animales tenemos que multiplicar la experiencia tenemos que llevar conocimiento al personal técnico este porque es un rubro nuevo es un rubro un rubro en desarrollo y como ustedes lo ven aquí definitivamente puede ser una alternativa cárnica una alternativa de leche y de verdad se están haciendo cosas de verdad muy muy buenas por este por este mismo rubro de hecho ahorita nos está apoyando muchísimo también el ciudadano ministro Castro Soteldo este con varios proyectos que estamos a la vez pues tratando de desarrollar al igual que este mismo proyecto inicial en Yaracuy que es un tremendo proyecto ojalá este proyecto se pueda replicar en todo el estado venezolano yo creo que sería de verdad algo bien bien importante algo este de verdad que nos pudiera ayudar fuertemente ok bueno muchas gracias presidente le vamos a mostrar rápidamente a usted y a todo el país las distintas bondades que tiene la producción caprina le voy a pedir una de las cámaras que por favor se acerque para que veamos todo lo que podemos nosotros lograr aparte con lo que es la producción caprina como son los quesos en distintas formas quesos ahumados queso fresco helado fíjense aquí estamos mostrando la producción de helado la producción de dulces también un rubro importante y aquí lo que decíamos fíjense ya lo que es la producción de carne con un nivel de presentación extraordinario esta carne tenemos la capacidad con este nivel de calidad de poder ser exportado aquí estamos viendo como también en la parte del aprovechamiento pues de lo que es la carne ovina y también la carne caprina pudiéramos hacer embutidos hamburguesas como estamos viendo acá bueno son un desarrollo que se ha venido dando aguas abajo y que le hemos manifestado a nuestros productores por el lineamiento que usted nos ha dado bueno de que cuenten con todo nuestro apoyo aquí queremos mostrar pues ya hemos hablado de la parte caprina vamos ahora a mostrarle para que usted vea la genética que tenemos en la parte ovina voy a dejar el derecho a palabra al compañero Alberto Urdaneta para que veamos como tenemos el gran compromiso de llevar esta calidad de animales que estamos viendo en este momento son animales dorper que es una variedad fíjense enfócame acá a la cámara para que veamos aquí este pernil de este animal la pierna del animal como es un animal de una genética extraordinaria que su nivel de producción sería en carne de alto nivel y de alta rentabilidad podríamos tener una productividad muy buena por eso que bueno voy a dejar aquí al compañero Alberto para que nos comente un poco de todo este esfuerzo que también hemos hecho en procura de la producción de carne a partir del ovino bueno buenas tardes agradecido al presidente Nicolás Maduro y obviamente a nuestro gobernador por la oportunidad que nos da a nosotros los productores del campo que creemos en la posibilidad de producir en nuestro país y de reforzar lo que vendría siendo una capacitación y una especialización en crear una nueva alternativa de producción de proteína tanto cárnica como láctea en este momento pues estamos viendo animales cuya genética es traída de diferentes países como Brasil Sudáfrica en el caso de esta raza Charolais en especial son los pesos pesados que llamamos nosotros en los ovinos su origen es francés es una de las máquinas más multiplicadoras y procesadoras de carne su adaptabilidad y su poca dependencia de los foráneos de lo que son materias primas de alto valor ellos están obligados sus máquinas digestivas fueron fabricadas para procesar todo lo que comen y convertirlo en proteína tanto cárnica como láctea tenemos razas específicas para la elaboración y la procreación y multiplicación de hembras y luego combinado con estos machos que lo que saben es tener una alta genética de convertibilidad de lo que comen en proteína animal en proteína cárnica hacer el cruce ideal pues vendría siendo una alternativa viable para procesar y producir carne y leche que es una unidad de producción para sustentar sobrellevar y fortalecer la elaboración de proteína para nuestro pueblo que es lo que estamos requiriendo ahorita que es comida y fuentes alternativas estos animales son capaces de ser multiplicados y ser criados en pocos espacios o sea que no tiene limitante no tiene exclusividad todos somos capaces de producir solamente lo único que nosotros tendríamos a la cargo es el apoyo del gobierno nacional en poder incluir este tipo de genética para hacer la multiplicación necesaria de la especie para poder llegar aguas abajo este es lo que nosotros presentamos bajo el plan Pico y Aracuy bueno presidente vamos a devolverle a usted el pase con esta imagen queremos presentarle este gran campeón que está acá como es el nombre que lleva Alberto se llama Zeus este animal que estamos viendo acá apenas tiene año y medio y pesa más de 150 kilos un extraordinario animal y es lo que queremos que llegue a todos nuestros productores al pequeño al mediano y podamos hacer de nuestro Aracuy y de todo el país una potencia caprina ovina en el nuevo modelo productivo adelante presidente excelente vale motivante orientador tremendo animal vale tremendo animal parece un pony ah tremendo animal lo que tengo que felicitar al gobernador Julio León Heredia porque es un gobernador que está en la jugada todo el tiempo preocupado por la producción por la economía por la vida de nuestro pueblo por el país igual al ministro de agricultura urbana Freddy Bernal que nos trae un plan sorprendente la próxima semana lo vamos a lanzar por todo lo alto llevar la agricultura urbana bueno todas estas fuentes de proteína animal multiplicar todas estas fuentes de proteína animal no te rías Freddy apoyándonos en todas las fuentes de proteína animal así nos critiquen vamos para adelante creando una nueva economía local social comunal nacional una nueva economía un nuevo concepto que va a revolucionar los conceptos de la economía en todo este hemisferio y en el mundo allí vamos nosotros y la base es apostar a la economía real a la economía productiva ser centro de nuestro pensamiento económico apostar a la economía real la economía productiva al desarrollo de las fuerzas productivas a la liberación escuchenme bien ministro ministra a la liberación de las fuerzas productivas del país liberarlas nos quitaron ¿qué pasó? seguimos en vivo liberar las fuerzas productivas del país es vital liberar las fuerzas productivas del país regreso el pase a Yaracuy para complementar la información que nos están dando desde Yaracuy adelante Yaracuy presidente fíjese esta iniciativa que tenemos acá es la punta de lanza pues para decirlo así para replicar todo esto a nivel nacional definitivamente tenemos una gran alternativa y bueno luego a través de nuestro ministro Castro Soteldo de nuestro compañero Freddy Bernal le vamos a presentar a usted un proyecto que así como usted nos aprobó para nuestro estado de Yaracuy nuevamente gracias por ese fondo de 6.500 millones de bolívares que nos va a permitir acá en Yaracuy lo que es arrancar 16 granjas multiplicadoras e impulsar la parte de crédito para 100 productores caprino o vino en el estado de Yaracuy igualmente eso lo vamos a ir replicando a nivel nacional el compañero Freddy junto a nuestro comandante Castro Soteldo pues le presentaremos una propuesta porque aquí tenemos realmente la posibilidad de producir leche de producir carne garantizar a la población un alimento a bajo costo y también crear unidades de producción que en este caso desde el pequeño insisto porque aquí no se excluye a nadie es un modelo productivo muy incluyente porque desde una familia desde una familia con apenas 20 metros cuadrados puede tener una unidad de producción hasta bueno cualquier otro nivel de producción comunal intermedio o como todos estos compañeros que están acá yo quiero pedirle a todos los que nos acompañan que le demos un gran aplauso a los 52 apricos que han venido presidente y que debo decirle esta feria la teníamos planteada pues para el medio abril lamentablemente con lo de las guarimbas pues se tuvo que postergar pero no hay mal que por bien no venga hoy esta feria Caprina Ovina Yaracuy 2017 es gracias a la constituyente que nos devolvió nuevamente la paz y por eso estamos encontrándonos acá productores junto con el gobierno bolivariano con un solo objetivo bueno de ir construyendo el modelo productivo y aquí están las alternativas muy pronto no solamente podremos avanzar en la producción nacional sino también como le dije de manera real tenemos el potencial para poder exportar el mercado lo tenemos ahí en las islas del Caribe en Panamá en distintos lugares que en este momento lo podemos llevar a cabo adelante presidente excelente todo este esfuerzo la próxima semana vamos a lanzar el plan especial de producción y proteína animal de la agricultura urbana donde se están incorporando los 30 mil clax que hay en el país una potencia económica que solo tiene Venezuela 30 mil comunidades organizadas a través de los CLAP y vamos a incorporar 20 mil jóvenes del plan Chamba Juvenil en el impulso de este plan productivo que va a generar empleo va a generar alimento y va a generar riqueza para el país riqueza social este es el camino el camino del socialismo productivo el camino de la agenda económica bolivariana integrar las grandes líneas los 15 motores hoy inaugurando aquí reinaugurando este hotel histórico Maracay junto a la cadena Marriott por allá en Yaracuy impulsando la producción de ovinos caprinos y la alianza con todos los productores privados grandes pequeños medianos etcétera etcétera y ahora quiero hacer un pase agradeciendo allá en Yaracuy pendiente Yaracuy pendiente Venezuela ahora quiero hacer otro pase ya para terminar esta jornada de jueves económico jueves de agenda económica bolivariana vamos a dirigirnos directo a la sala Simón Bolívar la torre principal del banco de Venezuela allá estamos incorporando por el plan chamba juvenil en la economía financiera ya está nuestro ministro Ramón Lobo atención ministro Ramón Lobo junto al ministro Pedro Infante vamos a incorporar hoy directamente mil doscientos setenta y ocho jóvenes a la chamba juvenil en el banco de Venezuela el banco más poderoso y grande del país adelante ministro Lobo por favor aquí nos encontramos presidente con la alegría con el entusiasmo de la juventud venezolana juventud que se está incorporando al plan chamba juvenil implementado con su persona a través del carnet de la patria desde la sala principal del banco de Venezuela para toda nuestra querida república estamos aperturando la incorporación de más de mil doscientos jóvenes para las distintas oficinas a nivel nacional con la intención de formarse capacitarse y por supuesto fortalecer las tareas que desarrollamos y de esta manera nosotros ir apuntalando el sistema financiero nacional en esta actividad nos acompaña el ministro de la juventud y aporte Pedro Infante el presidente del INSE el compañero Wike Malángel dos jóvenes muchachas yusney y génesis y el presidente del banco de Venezuela esta política de inclusión social de visibilización que lleva adelante la revolución bolivariana y que va a permitir fortalecer todas las acciones y actividades que estamos desarrollando aquí está presente el motor banca y finanza como un eje transversal no solamente para el financiamiento de las distintas actividades productivas que están involucradas en el resto de los 14 motores sino también para la captación formación y por supuesto el despliegue en cada una de nuestras oficinas nosotros realmente presidente hoy nos hemos contagiado de la alegría del entusiasmo de la fuerza de la pasión de la juventud venezolana trabajadora la juventud que construye la juventud con la cual nosotros vamos a seguir construyendo la patria grande la patria hermosa quiero presidente darle el espacio al compañero Pedro Infante quien articula esta importante misión y tarea que usted le ha designado y en la cual vuelvo a destacar que comienza la banca pública a incorporarse con más de 1200 jóvenes que a partir de hoy forman parte de ese apalancamiento financiero que estamos impulsando para las distintas actividades adelante Pedro si buena noche presidente buena noche a todo el pueblo venezolano saludos a todo el equipo de gobierno que está en el estado de Maracay inaugurando ese hermoso hotel bueno aquí estamos presidente ayer se cumplió tres meses de que usted anunciara desde el gimnasio de la academia el lanzamiento del plan chamba juvenil un plan que bueno que lo que trae esperanza que lo que hace es reavivar los sueños de la juventud venezolana 600 mil jóvenes más de medio millón de jóvenes inscritos en el plan chamba juvenil 300 mil ya incorporados directamente trabajando y hoy el banco de Venezuela su presidente José Morales hace realidad y cumple la palabra que usted empeñará aquel 20 de junio que es la incorporación de 1200 jóvenes jóvenes aprendices para que se incorporen a trabajar desde ya desde el día de hoy en el plan chamba juvenil todos estos jóvenes presidente el día de hoy recibieron su tarjeta que además lleva impresa el logo del plan chamba juvenil aquí están las tarjetas que recibieron los muchachos muéstrenla ustedes mismos además presidente revisamos todos los avances todas las posibilidades que tiene la patria el día de hoy tenemos bueno el agotamiento del modelo de la renta petrolera presidente el modelo económico rentista se agotó y estamos construyendo la nueva economía como usted lo decía y es desde aquí desde nuestra patria junto a la juventud venezolana que hoy representa más del 60% de la población así como son más del 60% los jóvenes constituyentes en la asamblea nacional constituyente que van construyendo cada una de las políticas de los planes de los programas para que la juventud se incorpore al aparato productivo la agenda económica bolivariana ayer lanzamos el plan chamba juvenil minero que responde a uno de los motores con Freddy Bernal venimos articulando para que la semana que viene lancemos el plan chamba juvenil agricultura urbana y vamos al campo presidente como dijo Arturo Duzlar Pietris a sembrar el petróleo a ofrecerle bueno hectáreas de terreno a nuestra juventud insumos financiamientos a través del banco de Venezuela a través de toda la banca del estado para garantizar la incorporación de miles y millones de jóvenes venezolanos a la producción nacional hay que rescatar presidente el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional usted la juventud venezolana le agradece mucho yo quiero que sea Lenín compañero del estado Vargas que se incorpora hoy que cuente su experiencia desde que se inscribió en la página web hasta el día de hoy que ya ha incorporado al banco de Venezuela buenas noches presidente mi nombre es Lenín Hernández tengo 17 años de edad y estoy orgullosamente feliz de pertenecer a la chamba juvenil esto es una gran oportunidad que de antemano por todos mis compañeros de la chamba le agradecemos por este apoyo que nos están brindando hoy la receptividad el apoyo la bienvenida que nos ha brindado el banco de Venezuela ha sido demasiado fantásticamente agradable el presidente del banco de Venezuela conjunto con todo su equipo son una hermosa familia que en realidad los felicito de antemano con orgullo y con razón cabe destacar que el proceso de inscripción apenas me enteré del proceso fui me dirigí a Lince Vargas consigné mi documento hice el proceso de inscripción por la página fue un proceso bastante fácil invito a todos los jóvenes que no se queden en casa que aprovechen esta oportunidad que si se puede no solamente son palabras señores miren aquí ya tenemos nuestra tarjeta de débito donde nos depositarán tener una ayuda económica y en realidad si el presidente Chávez no lo fuera iniciado este proceso no estuviéramos aquí señores continuemos con la revolución que si se puede vamos con un nuevo futuro que Venezuela puede ser una gran una gran este potencia no solamente puede ser Estados Unidos Venezuela tiene con que ser una potencia a nivel mundial y de antemano les doy las gracias a toda la familia del Banco de Venezuela y todo el gabinete los ministros por esta ayuda gracias presidente bueno presidente no sé si quiere compartir alguna apreciación consideración con parte de estos jóvenes que están con todos nosotros acá les enviamos nuestro saludo y nuestro estímulo a estos mil doscientos setenta y dos jóvenes que se incorporan a partir de hoy como aprendices y trabajadores del Banco de Venezuela a nivel nacional aquí tengo la lista en las oficinas bancarias de Caracas Aragua Bolívar Carabobo Lara Mérida Miranda Táchira Vargas y Zulia hoy mil doscientos setenta y dos jóvenes que estaban sin chamba se incorporan a trabajar y a seguir estudiando para el trabajo y el estudio son los pilares de la Venezuela potencia trabajo trabajo y más trabajo para tener patria estudio 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 moral y luces para que sea una patria potencia con el trabajo con el estudio vamos forjando una juventud del siglo XXI el plan chamba juvenil es milagroso porque el plan chamba juvenil le abre la esperanza y el futuro a miles de jóvenes seiscientos mil jóvenes ya Náhuara seiscientos mil jóvenes que estaban por allí por la calle pues sin chamba yo me siento muy feliz muy estimulado y siento siento que fue un acierto Pedro Infante compañero le doy las gracias al presidente del Banco de Venezuela compañero José Morales por aquí está el presidente fundador del Banco de Venezuela Rodolfo Marco Torres un ataque de nostalgia de tristeza le recorre el espinazo está aquí llorando por su banco siete años al frente del Banco de Venezuela gracias compañero Rodolfo Marcos Torres próximo gobernador del estado Aragua próximo gobernador un hombre sincero trabajador honesto general de la patria preparado pues para asumir esta rienda bueno gracias Banco de Venezuela gracias Venezuela voy a proceder para ya terminar esta jornada de trabajo a firmar un punto de cuenta muy importante hoy se cumplen ocho años del inicio del plan de las canaimas y las canaimitas para nuestros niños atención a los niños a las niñas de Venezuela estudiantes atención a la juventud al día de hoy hemos entregado seis millones ciento treinta mil computadoras canaima y canaimitas y quinientas mil tabletas universitarias bueno yo voy a aprobar una inversión aquí bien importante un punto de cuenta donde voy a aprobar recursos en Bolívares y en Yuanes ya Venezuela hace sus inversiones en Yuanes voy a proceder a aprobar recursos para continuar fabricando las canaimas y las tabletas para seguir entregando en las escuelas las canaimas canaimitas y las tabletas a todos nuestros niños y niñas y a toda la juventud venezolana por favor aquí voy a proceder estoy aprobando una inversión atención toma nota Ernesto Ernesto toma nota estoy aprobando para fabricar setecientas mil canaimitas para setecientos mil niños y niñas venezolanas y trescientas cincuenta mil perdón setecientas mil equipos portátiles en general trescientos cincuenta mil canaimitas nuevas y trescientos cincuenta mil tabletas nuevas en el programa canaima estoy aprobando estoy aprobando una inversión de seis mil trescientos ochenta y cuatro millones de bolívares y novecientos cincuenta y nueve millones de yuanes que tenemos en las cuentas que tenemos en la república popular china programa canaima aprobado adelante que siga adelante este programa aquí vamos a firmar aprobado novecientos cincuenta y nueve millones de yuanes ahora vamos a invertir en yuanes en euros en rublos es así queremos seguir invirtiendo en dólares pero el presidente donald trump tiene que levantar las sanciones ilegales que ha tomado contra venezuela si no esto va a ser una ola que va a crecer en el mundo entero que cada quien saque sus propias conclusiones no queremos un mundo de belicistas de amenazas no queremos un mundo de paz de respeto de cooperación somos un pueblo de valores que cree en un mundo nuevo de paz y de respeto de cooperación no ahí está el debate en naciones unidas yo este año decidí no ir a naciones unidas por razones de seguridad seguridad porque tenía información de posibles atentados de sectores extremistas que tienen el poder en los estados unidos y después de ojos sacados no hay santa lucía compadre que cuidarse y se ha dado un debate el 99% de los discursos y exposiciones de presidentes jefes de estado jefes de gobierno cancilleres ha sido por la paz por el diálogo 99% por la paz por el diálogo rechazando el belicismo rechazando las sanciones unilaterales yo he escuchado casi todos los discursos todos los he leído de presidentes de Asia África América Latina el Caribe y más allá Europa todos 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 el gobierno de los Estados Unidos tiene que entender que se está aislando de la comunidad internacional y que sus amenazas sobre Venezuela son bochornosas además de injustas muy injustas y que Venezuela no la va a detener ninguna amenaza nada nos va a detener nosotros vamos a continuar el camino del desarrollo integral de la patria superando las dificultades y recuperando la prosperidad que la revolución le dio al pueblo de Venezuela tenemos que recuperar la estabilidad económica y la prosperidad que la revolución bolivariana y el comandante Chávez le dio al pueblo de Venezuela y defender los logros sociales de las misiones grandes misiones son dos líneas estratégicas compañera Caril Berto compañero Rodolfo Marcos Torres compañeros ministros ministras vicepresidente compañera constituyente Cilia Flores dos líneas estratégicas defender los logros sociales de la revolución misiones y grandes misiones preservarlo y en segundo lugar recuperar la prosperidad y la igualdad conquistada y la felicidad conquistada en la revolución bolivariana recuperarla y quien la va a recuperar nosotros con empeño trabajo esfuerzo sobre una base económica nueva que nadie esté soñando que el petróleo va a llegar a 100 150 olvídense de eso compadre necesitamos una nueva economía post petrolera con el plan constituyente de la economía de la paz y de la prosperidad económica ese es nuestro camino yo me siento muy feliz de haber vivido este día histórico de seguir viviendo días de historia en Venezuela y de haber sido protagonista de la reconstrucción y de la reinauguración de este hotel histórico el hotel maracay felicito al pueblo del estado de Aragua y les digo como siempre estoy a la orden para seguir la batalla hasta la victoria siempre Aragua que viva la economía nacional que viva el plan constituyente buenas noches Venezuela gracias así que ha reinaugurado el hotel maracay en Aragua allí el presidente de la república anunció que mil doscientos setenta y ocho jóvenes fueron incorporados al plan chamba juvenil a través del banco de Venezuela también